Estamos en Island of Adventure y vamos a hacer un desafío. Estoy con mis hijos, con Matías, con Patricio. Patricio es un chico más, así que vamos a hacer el desafío de que cuando pidan comprar, no hay límites. A ver cuánto gastamos. Sí vamos a tratar de evitar tal vez pasar por ciertos lugares, pero vamos a ver cuánto gastamos. Estoy con la planta de los pies que apenas puedo apoyar, así que me vino a comprar esto, fíjate, puede ser útil. Acá en la farmacia encontré varios modelos de plantillas bien acolchadas que me ayudó bastante a pasar el día. Bueno, acá Matías se está retirando la entrada porque no le funcionó el diosco, pero esto es la compra por teléfono. Hola. Hola. ¿Cómo vas? Bien. ¿A qué montaña vas a subir vos? A la montaña de la del agua y la del folk. Y la del folk. Perdón, una preguntita entre nosotros sin que nadie se entere. ¿Tenés miedo? No, yo no. ¿Y vos? No, yo sí. Bueno, Patricio va a ir valientemente a la montaña. Yo también. ¿Con quién nos vamos a sacar la foto? Con el gato. ¿Con el gato? En botas. Con los gatos en botas. ¿Está bien acá con el gato en botas? Vaya, gato. ¿Cuántos gatos? ¿Le saco a él? Bien, nos sacamos todos. Toma. Con una se me graba. Mirá, estoy acá donde es la salida del Doctor Zeus. Y desde acá empiezan las filas para mañana para la montaña de Harry Potter. Bueno, a ver, ¿a qué juego vamos? Vamos a la de Rocket. La de Rocket es en Universal. Para ir a Universal tendríamos que ir el tren de Harry Potter. Acá tenemos Hall, tenemos Jurassic Park, tenemos la de Harry Potter. A la de Hulk. ¿Vamos a la de Hulk? Sí. Bueno, hoy vamos a hacer un experimento que, mamita querida, nos puede costar la vida el experimento. Vamos a ver cuánto gastamos cuando tus hijos te dicen, papá comprame, papá comprame, papá comprame. Y le vamos a dar free. Me vine a un costado para que Patricio no sepa porque si no acá, cuánto se gasta comprando todo lo que tus hijos quieren. Ya vamos a comprar lo que pediste, ¿sí? Sí, sí. Mira, la primera, ¿eh? Bueno, con esto arrancamos, ¿sí? El vaso ya teníamos comprado, lo compramos recién. A 36,19 esto de acá. ¿Eh? ¿Qué querés? ¿Jugar al básquet? Sí. Ah, sí, mejor. Patricio quiere, ya dijimos que sí. Jugá tranquilo, ¿eh? ¿Eh? Tranquilo. ¿Esto para vos llevar? No te pongas nervioso que vos llegás a ver. Ay, bien, bien. Tranquilo, tranquilo. No. Bueno, ¿eh? No es lo que te llevas. A ver que te ganaste. Qué grande que sos. Mirá qué bien. Esta atracción de Spider-Man se trata de un simulador en 3D, donde Spider-Man trata de recuperar la estatua de la libertad robada por el sindicato de villanos. Patricio, ¿eh? Patricio, ¿vamos Hall después? Sí. Cuando pare la lluvia. Va a tener que parar, para hacer... Bueno, como se largó la lluvia, nos metimos en Spider-Man. Vamos a ver qué pasa con el reto que estamos viviendo. Estamos pasando por la tienda de Spider-Man. Vamos a ver. ¿Todo bien? Estoy bien. ¿Todo bueno, Spider-Man, no? Estuvo excelente. Estuvo excelente. ¿Te gustó, Mati? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver si nos vamos a Hall como querías y paró la lluvia. Vamos a ver si paró. ¿Vámonos? Bueno, en esta salimos invictos, ¿eh? Salimos invictos. ¿Qué vas a tomar en la foto o un video? No, te quiero preguntar, ¿a dónde querés ir? Me estás diciendo a dónde querés ir. A ese juego, a esa sala de juego para jugarte. ¿A ese de allá? Sí. Bueno, vamos a probar. Va a empezar jugando 5 dólares, que le va a dar 12 moneditas para los juegos. Va a acabar con esto, ¿qué puede hacer? Vamos a probar. Si no, vamos a tener que pagar con nuestra tarjeta. Vamos a probar con el otro billete. Vamos a probar y vamos a probar. Bueno, ya tenemos 6 dólares del básquet, más 5 de acá, aparte de la comida. Que pare la lluvia, por favor, así nos vamos los juegos. ¿Quién gana 2 a 0? ¿Vos, Mati? Bien, Mati, ¿eh? Yo, yo, Mati. Bien, Mati. ¿Quién gana? Yo. Ah, vos. Sí. Mirá si te ganás una bolsa con estos tiquesitos, mirá. Y Patricio se dedicó, básicamente, a jugar a estos juegos de habilidad y destreza, donde ganó después algunos cupones, como vamos a ver ahora. Algo ganaste, ¿eh? No, es, eh. Vamos a ver. Bueno, Patricio se ganó. Esto sería 243 puntos. 243 tiques. Empezá a elegir, tomá. Ahí podés ir a canjear. Con los tickets o puntos obtenidos, fuimos hasta el stand de canje, donde retiramos los premios. Este local está ubicado en la zona de Marvel. A ver, Pato, ¿qué te ganaste? Mostrá, mostrá que hay adentro la bolsa. Qué bueno, ¿qué más te ganaste? A ver, ¿qué más tenés ahí? Y esto. Y dos M&M. Bueno, bien, ¿eh? Bien. Algo va recuperando de lo que vamos gastando. Poco a poco. Poco a poco. Vamos a hacer cambio de parque. Nos venimos para Universal. Entonces, salimos de Island, nos venimos para Universal. Nos venimos para acá por la lluvia. Ahora tenemos 30 minutos. Acá tenés más atracciones techadas. 30 minutos de espera tenés en los Minions. So, you are all here because you want to work for me. I usually take this time to interview new recruits one at a time, but I'm working on something really big today, so I'm going to have to do this kind of quick. Hello, I'm Gru. What's your name? Where are you from? Wow, that might be impressive. Question, question, question. And thank you. Anywho. Us. One moment. Si querés reservar hoteles o comprar entradas para los parques, podés escribirme a nuestro Instagram de Parques y Viajes, ya que soy agente especializado en Universal y Disney, y tendrás mi asesoría totalmente gratuita. Bueno, hicimos bien, salimos de la atracción de los Minions y se despejó el día, así que vamos a esperar. Ya está, mirá, ya está funcionando Rocket, así que nos vamos para la mejor atracción, para mí, de este parque. Esta montaña rusa, que como ya les dije, me encanta, nace con una subida en 90 grados, algo que sí es un poco impactante, y después de esta caída llega a tomar una velocidad de 65 millas por hora, es decir, 104 kilómetros la hora. Ahora sí salió el sol y por demás, eh, está bastante calentito. Pato, vení, 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 vení. ¿Cómo estuvo Rocket? Muy buena. Espectacular, ¿no? Estuvo excelente. ¿Y para vos? Muy buena, muy buena, siempre de las mejorcitas. La mejor para mí, eh, la mejor. Vamos a recorrer ahora sí con sol, vamos a ver para dónde nos vamos. Patricio, viene tranquilo, eh, viene tranquilo. Otro de los buenos simuladores que tiene el parque es el de los Simpsons, que es un simulador de montaña rusa. A la salida vamos a pasear un rato por Springfield. Una de las reliquias que podemos encontrar en este parque son elementos de la película de Volver al Futuro, como en este caso, la locomotora. Y nos fuimos a matar extraterrestres a la atracción de Men in Black. Esta atracción tiene la particularidad que se puede acceder con su propia silla de ruedas. En este caso, acá vemos dónde va a ir ubicada. ¿Qué es lo que va a hacer? 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 ¿No va a hacer eso? ¿Qué es lo que va a hacer? 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 El canal nuestro. Vamos, Pato. Chicos, no se vayan. Bueno, nos vamos a volver hasta Island. Por ahora, lo último que se consumió fue lo que vieron de los videojuegos vamos a ver allá porque me está pidiendo de jugar al básquet de nuevo vamos a ver vamos a ver qué pasa ya paró de llover el clima está buenísimo aunque con bastante calor este tren de la película de harry potter va a ser el encargado de llevarnos de universal de nuevo al parque de island of adventure para acceder al mismo hay que tener la entrada con la opción part to park bueno acá saliendo vamos aprendiendo inglés bueno esta es la previa la apertura de la nueva atracción de island de la nueva atracción de harry potter como va a estar esto mañana no sé si hoy que la atracción no está abierta está esta expectativa vamos a ver mañana mira acá puedes sacarte la foto si escaneas la tarjeta acá si te paras ahí si acá te paras ahí y te va a sacar la foto directamente con la ambientación de jurassic park allá ya te está diciendo el tiempo que falta y ahí ya sale la foto bueno esto sirve para después del parque también porque patricio me está pidiendo de ir a denis así que bueno no pero bueno obviamente en algún lado tenemos que comer así que vamos a comer en denis bueno el juego podemos decir el juego continúa porque patricio pidió dentro del parque que quería venir a denis entonces estamos en denis finalizando la cena vamos a sacar la cuenta de todo claro que no es sólo lo de patricio porque también está lo de matías y lo mío pero vamos a sacar después la cuenta de todo bueno estos son los platos para que comparen con lo que había comido el otro día en el cop eso lo tienen en el grupo de viajando a orlando pero mira esto pedimos este es el mío esto es un arroz esto que es pollo matía no un pozo unas verduras matías pidió casi lo mismo cambio con el puré y patricio se pidió unos fideos qué tal bueno final del día final del papá yo quiero vamos a ver cuánto salió que lo podemos tomar más que nada como cuánto se puede gastar en un día de parque diversiones bueno lo primero que se había pedido perdón me voy a poner los lentes para poder sumar si vamos a sumar y todo lo primero que se había pedido fue el vaso de gaseosa recargable 17 dólares con 0 3 claro que usamos esto a ver que fue para los trenos 17 03 después cosa que nosotros no comemos los parques patricio quería comer ahí bueno comimos pedimos dos menús para los tres 36 con 19 36 con 19 esto no suma 53 con 22 53 con 22 vamos a tratar de memorizar 53 con 22 quiso jugar al básquet ahí vimos jugó al básquet 53 con 22 más los 6 dólares son 59 con 22 quiso jugar los vídeos 5 dólares son 64 con 22 64 con 22 después quiso jugar un partido conmigo al básquet 12 dólares más son 76 con 22 76 con 22 y después dijo quiero ir a comer a denis cuando en otro momento por ahí pasamos por un 7 y 9 en un hot dog así nomás 76 con 22 más 40 con 63 si esto está hablando de 116 con 85 116 con 85 más la propina ponerle son 120 dólares más el lift que tomamos para ir hasta el parque el parque 4 dólares más eso es lo que gastamos 124 dólares eso es lo que se puede gastar mira una familia así tres personas en un día de parque de diversiones después a la vuelta nos volvimos caminando porque el transporte no no entraba había muchísimos autos y suspendió el pedido que habíamos hecho porque se estaban yendo con él vamos a cerrar el día con patricio patricio hoy estuvo de 10 se subió a qué montañas te subiste pato la de la de rock y la de rock y y con la momia sí o no con la momia medio que se asustó un poquitito un poquitito bueno le decimos a la gente que se suscriban se suscriban a la me gustada me gusta si un like una me gustada una compartida y una comentada y una comentada acá abajo que vamos a dejar acá abajo en el canal parques y viajes parques y viajes y sergio patricio y sergio hasta el próximo vídeo un saludo